estamos aquí en perdona 5 royal por fin he conseguido después de mucho tiempo pasarme los datos de la playa a ésta y vamos a seguir la historia que está estaba guapa también ahora es muy buena pero mira ir a que intro más buena pero estoy en directo me suena así corre ya venga más bueno que todo esto no me dará mi copyright no me rayaría no creo toda ella los chavales patrullando la ciudad rompiendo males la corrupción social y sal vamos todos unidos podemos vámonos eso es la vida en la ciudad ya no es lo que era vámonos al campo que es de que una buena era el rojo hay la gente alrededor todo el mundo va a liberar a la sociedad dinero por todos lados materialismo puro me estoy mirando una canción ahora mismo puedo inventármela porque me encanta esta banda sonora vámonos el roja y los chavales y el xavi no no voy a unirme si no estás chavales voy a mandarle esto persona 52 venga chavales ahora me encanta lo del menú la música del principio de eso es que pasa vamos a darle todo detrás de la música de fondo que es que se toca y 50 cosas take your fucking shit vale aquí estamos es Marte y to y to guíe y to guíe y to guíe vale pues muy bien la cosa es ay ustedes como como era esto tío como me pongo los trajes y todo lo que llevaba ¡Vamos! 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 ¡Fantasma traje! Pero... Sí, pero... ¿Cómo me pongo los accesorios y todo? Ve a la caja ¿Cómo está la caja? ¿Aquí? ¡Guau! 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 ¿Esto qué? Vale A VIA Si We Vale ¿Puedo guardar, no? Ah, por eso me pone que no puedo, vale Vale, vale, escúchame Let's do it Let's do it Vale, a ver En... Equipar, imagino, ¿no? Vale, escúchame Espérate ¿Cómo me pruebo yo? Es que, vale, a ver Estamos en un uniforme de verano Pero con un uniforme de verano, si es igual Ah, bueno, claro Nada, me cayó la boca Vale, dime Dime que es lo más fijano que haya Vale, dime que es lo más fijano que haya Para todos, ¿eh? Vale, eso, dime lo más fijano que haya Para todos, ¿eh? Pero por eso de la muralla, eh Entendio que es la democracia, dios, que cojón Está todo esto, mira Está todo esto Está todo esto Lo que te... Pues yo que sé, yo lo digo porque, a ver, no sé, mira, ropa, vamos a ir todos de mayor pincente, esto es quién, qué es, no, bueno, y esto, pues no sé, a ver, eeeh, yo que sé, tío, eeeh, hay un atuendo del catering, vale, ahora lo miraré cuando estemos en el castillo, así los puedo mirar todos, pa' yo no me ni de anoche, yo que sé, tío, eh, tengo para todo el grupo, de esto no hay nada, ¿no? Anda, que no sabéis, no, te he dejado, eh, tienes que, vale, eh, tío, la cara que tiene de, je, 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 tío, tío, venga, vamos, no, pero que, ¿cómo que dormís? Ah, ¿Qué pasa, tío, tío, venga, eh, vamos a irnos hoy a Barcelona, venga, son las 5 de la mañana, pero vámonos, y tanto, kuno, tú, venga, aunque no hay nada más que no hay nada más que traigo en la cuenta, pues no, no debería de resalzar el tema mismo, ¿tú, qué tal? La cara que te depicts, Haga eso solo y mañana no nos vamos. Vámonos. Me encanta que... Porque lo vi con lo de la desescapo que decía... Un tío decía... ¡Ah, qué persona! Es un juego super infantil. Realmente habla de abuso, de paranoia social. O sea... Lo que te du... Dormir. Tiene toda la cara de llamarse... Manuel de este hombre. Che, arreguillazo. Welcome to the Velvet Room. Esto está en inglés, ¿eh? Que muy reventado. ¿Lo pongo en inglés o en qué lo pongo? No, 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 no. Bueno, cuando acabe esto, vamos. No seas idiota. ¿Qué son tus pensamientos? ¿Estás acostumbrado a este lugar? ¡Eso es! ¡Eso es! Sí, sí, ya lo sé, lo sé. Sí, me gusta este sitio. Ah, glad to hear it. It seems you have nerves of steel. The goal of your rehabilitation is to thwart the fated ruin. However, such a feat cannot be done by you alone. Today, you entered a partnership with someone who awoke to the same power. ¿No? ¿No? ¿Te refiere a... ¿Te refiere a Yuji? Envolving yourself with others is an important foundation for you. ¡Qué mal rollo! Por hacer la voz de... Por hacer la voz de... La del Bob, tío. Del... Del... Del SMG4. Hello, guys. What's up? ¡For real! ¡For real! Voy a hacer las relaciones que me den la gana. A ver, como habito toda la vez, el doctor. It must not be a frivolity, but a ring of those who would, by morals or faith, lend you their strength. No debe ser de frivolidad, sino un grupo de aquellos, aquellos que por feo ideales, te prestan su fuerza. En otras palabras, son vínculos con aquellos que han sido derogados. Esto todo lo hacen malitos. ¡La expansión de ese grupo te ayudará a madurar! Arregullado. Las personas son las fuerzas del corazón. ¡Están guapas, la verdad! Las personas pequeñas. Que sí, que me traigo a fusión ahí. Te meto una pata, niñata. ¡Ah! ¡Cállala, poca ya! ¡Cállala, poca ya! ¿Qué? ¿A quién he votado? Más allá... ...loco, a ver... ¿Qué pone aquí? La inflación de mi país me ha robado... y ahora tengo loli como si te está ayudando esto que es? magunen si, si, he botado te pongo el parche en el otro ojo vamos a ir aquí ya doce, trece, miércoles que pasa? si no somos tuyo en verdad eh? esta este, esta muerto ya de tanto, de tanto mochi tanto mochi, tanto mochi de que mochi mochi este va encima encima sabe? encima nada, esta apagate crea porque mira lo que pasa realmente es que los carriles bici están mal posicionados si, si, si la verdad que si pero coño a ver, es que la bici tiene que ir por algún lado no, no ponme el gatito de la gana niñeto me hace una llaga un tuagoga ok oh voy a ir voleibol si eh tío tío joder déjame tío joder mbappé este este es el abusivo el abusivo hey guys, what's up? tu sabes? tío chaval, esa tía, vamos ay dios, no hombre eso sabe tonto parece que no esta sentada, parece que esta de pie he visto chiquitita ande luego este yedu mbappé esa es la buena ahhh ahhh hostia, esta bien jaja, broma he sido yo el que va a irse proponido está bien entonces esto le pasa con no comprarme el fifa cincuenta esta bien niñato se despavila un poquito ah, esta tonto Que siga el partidito Venga Le dan a quien más hidrocefálica, ¿no? Este tonto Me dijo, me dijo Me dijo No vayas al Portaventura No vayas al Portaventura ¿Y sabes qué? Luego fue él Porque luego vi el Instagram Y me encontré una foto con él Y contigo Y no tiene sentido Estoy hasta la nariz de este tío Con este idiota, me cago en ti Estadito, estadito Estamos a estar al huevo ya de esta gente Ya, indeluego, fumado A ver, chaval Esto es lo que vamos a hacer Venga, venga, venga Hay que ir y matarlo No hay otra, no hay otra Es lo que hay Pero, ¿tienes hora? ¿Cómo no? ¿Cómo que tienes hora? Aquí te he preguntado Es lo que hay Así que ¿Sabes? Pero, ¿eres tonto? Tienes que rápido Eh, hijo de puto Hay que pillarle a Luna Tonto Vámonos a la clase B ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, me comí un San Jacobo ayer más bueno. ¡Hostia, qué bueno! Estaba buenísimo, vamos. Yo quiero ser más... yo quiero ser más de San Jacobo. No, no, pero que el viaje rápido está a los malitos. Voy a ser subiendo al panel. Pero, voy a guardar aquí. Pero... pero... ¿Dónde está el panel? Voy a guardar aquí. ¿Qué pasa con el cuadrado? 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 No puedo decirte cuando te escuelas. ¿Qué pasa con el cuadrado? 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 ¿Cómo que descargarlo? ¿Qué está hablando? ¿Qué pasa con el cuadrado? 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 joder el japonés es un idiota, malparío, imbécil de mierda shock up hey guys, what's up? esta coño tío, estamos hasta los huevos ya ya lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? coño, que no sé tía hostia puta jeje pero, si has dicho tercero D, no? no, tercero D, no, tercero D pero, pero, este tío esta herido no? Sí, sí. Y tanto que te quería decir algo. Mira, yo mano firme, tonto 2. ¿Qué atengo, físico? Listo, soy listo más que tú cinco veces. ¿Pero qué atacar? Te voy a meter una hostia que te voy a mandar al final del pasillo. Una navaja, dice. Para cortarte las narices. Te voy a cortar allá, tonto. Es más mensaje. Tontito, ¿cómo vas? No, no, no ha pasado nada. Se ha negado. Oye, tío. Está bien. Joder. Bueno, nada, tonto. Le tiré en miedo, pero más miedo. Pero bueno, aún así vamos a encontrarlo. Además, tonto. Esto, esto, esto de las redes sociales ya sabes tú cómo va. A ver, bueno, vamos a preguntarle a los de primer año. A ver si encontramos algo. ¿Qué es esto? Ahora vamos al primer año. Ahora al revés. A primer año. Vale. Alguien que esté herido. Este tío. Directamente. Al grano. ¿Qué dices? Lo que tú dices. Me ganas dos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El que habla poco dice. Propera parada. Cercanía. Por Dios. Atención, atención. Chavalito. Todo el mundo. A comer volei. Pues es mercadona, tío. Mierda. Me cago en ti. Joder, tío. Esto es una hostia. Esto es una hostia. No ha ido nada bien, Edu. Joder, tío. Tampoco tiene suerte. Bueno, vamos a reunirnos. Y vamos al patio. Que me sale acento mío, pero es el del Edu. ¿Puedo hablar con ti por un seco? Un momento. Los que tú quieras. ¿Qué pasa? Se va rápido. Eh, quick. Ah. Se va rápido. Uy, sí, sí, sí. Bueno. 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 ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué quiere ver? Y qué mierda de importante y es mi amigo. Ah, entiendo, entiendo. Sí, sí. Los noviecitos, los noviecitos. Sí, tiene que ver conmigo, tonta. Tú, lágrate. Enseguida. Sí, sí. No, no entiendes. Que hablen, que hablen. Que hablen. Es que calla, Dorga. Pero, te he preguntado. ¿Por qué tiene que ser tan agresivo? No, no entiendes. Está así enfadada. Exactamente. Si empiezan a jipiar, mata a los, y tanto. ¿Qué? que algo como si el nombre de quien se llama? ¿Qué? Especial coaching, ¿eh? Es verdad. Siempre veo a la cara cubriendo en bruces. Bueno, los moratones están todos hechos de polvo. Vamos a hablar con él antes de ir. ¿Tienes un segundo? ¿Sakamoto? Y tú también. Vamos, solo queremos conversar. Kamoshira ha estado entrenando a ti, ¿eh? ¿Estás seguro que no es solo abuso físico? ¡Certainmente no! ¡Que sí, hombre, que sí! ¿Por qué estás hablando tan polvo? Vemos a Spike y hoy, justo en la fe. Eso fue solo porque no soy bueno en el deporte. Pero aún no, eso no explica todas las otras bruces que has tenido. Están de práctica. ¿Está forzando a ti mantenerse quieto? Eso es... ¿Qué está pasando aquí? ¡Evando! Eh, deja de hablar con estos idiotas. Mañana tienes entrenamiento con Mbappé. El mismísimo Mbappé. El mismísimo Mbappé. Lo tienes con él, ¿vale? No estoy... No me siento bien. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, para lo mejor tendrás que dejarlo. Jajaja... 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 ¿Has venido ahora? ¿Has venido? Ni tanto. Ni tanto. Tonto. Si tienes problemas conmigo, los hablas con mi mano. ¿De acuerdo? Qué hijo de la gran puta. Y eso también va a bordir tanto. Yo te conozco de algo. Hemos ido al Porta Aventura juntos. Jajaja... ¿No os habéis dicho el directo de Porta Aventura? ¿No os habéis dicho el directo de Porta Aventura? ¿Es tu maldita culpa, idiota? No, no te olvides. Todas estas rumores de desayunas te hacen a los estudiantes preocupados, después de todo. Es tu propia culpa. Es tu maldita culpa, idiota. Esto no me hagan. Vamos, machine. Shujin Academy es un lugar donde aquellos con aspiraciones vienen a la vida. Los estudiantes no impulsos como tú mismos no tienen ningún derecho para ser. ¡Espabila! Eso lo dirá, Edu, pero... Sí, señor. Eh, va a ver, va a ver. Mejor afición, va a ver. Mejor afición, va a ver. Mi idiota malico. ¿Qué? Pues sí. Este guiña el ojo. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Esto es demasiado. Estaba de ahí. Ahora qué. O sea. No hay malos. Es un estoma malico. No hay malo. Vamos a ver. Es un estoma malico. Y eso es a ver. Tienes miedo al tonto de luna, ¿y este? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo podré tenerle miedo? ¿Pero qué estábamos hablando? Este tío es idiota, ¿qué? Bueno, totito, estoy hasta la nariz de ella. Pero es que no le da... Pero es que no puede hacer lo que quiera. Hostia, tío, estoy... Estábamos hasta el huevo, ya. Bueno, me importa una mierda ya, la gente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué coño? ¿La tía esa? ¿Es la novia suya? ¡Hombre, ya debía saberlo! ¡Hombre, me mierda, coño! ¡No reconozco, soy Ampeter! De mañana al descanso, lo arrinconamos y le pegamos de hostia. Ya verás, no voy a pensar, no voy a rendirme. Me voy a dormir. Otra vez en la prisión. ¡Vámonos! ¡Jueves! ¿Te acuerdas lo de... Había unos tíos delante que decían... Lo de los pasos de bici, esto, lo de los carreros de bici. Tío, yo no sé qué hacen ahí los carreros de bici, tío. Yo es que no lo he sentido. Es un idiote, vamos. Si tienes pierna, vas andando en bici. Sí, ya, pero es que lo dicen por la contaminación que hay de los coches y todo eso, ¿sabes? Pero eso es una tontería, en verdad. Porque, yo qué sé, si tienes pierna, por la usa. Y yo qué sé, los coches, las motos, los coches... Eso es una tontería, una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo. Y que lo diga, que lo diga. Te gastan no sé cuánto en un coche, que si le pones a los coches, que si los carnes de conducir... Es una tontería, veamos. Oye, ves cómo voy yo, llevan andando toda la vida. What for chance? Totito, con respecto a tus modales, ¿me importa si podemos sacarle algo de función? ¿Por qué está con el tonto este? No, ese no es el motivo. ¿La hora del tonto ese que le dijimos al equipo de volei? Pues nada, que se me ha ocurrido que una idea hablar con él. Y el tonto este, pues... Que yo lo vengo. Venga. En esta al menos hay más gameplay que otra cosa, un poco. ¡Hostia, vaya morazón tiene arriba! Sí. 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 ¿Estás seguro de que no te empujas demasiado duro? Pues sí. Estoy bien. El voleibol es la única cosa que puedo hacer, ¿verdad? ¿Pero de qué estás hablando? ¿No deberías tomar eso? Probablemente es solo mi trabajo de part-time, creo. ¡Ah, sí! Me voy a tomar por el zackón. Sí, jo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Coño! Eh... ¿La pata de cebra? Jajaja, tú pesa. Y el rumor se dice que ella está dating a Kamoshida. ¿En serio? ¿En serio? He escuchado que la gente los vio en su cartel. ¿Sabes? Bueno, parece bastante fácil, ¿no? ¿Crees que tendría una oportunidad? ¡Vamos, hombre! No puedes ir a la chica de Kamoshida. ¿Qué? Oh... Sí, vengo a ligar. No te perdí. Um... Bueno... Hmm... No te pareces familiar. ¿Puedes ser ese estudiante de transferencia de clase D? Sí. Um... Esto no puede ser algo de mi negocio, pero no dejes que los rumores... Claro que no. Muy bien. Mi mejor amigo también es malentendido. Todo porque de... Uh... Sorry. No quería tragarse así. Al contrario, al contrario. Bueno... Espera, al cojo del cuello. ¿Qué más hizo esa mierda? ¡Ah! Que me ha hecho grave eso. ¿Por qué no? ¡Mierda mierda! ¡Se me ha acabado la falta! Ahora bien. Kamoshida tiene que decirles algo. ¡A este punto, parece que tenemos que... No, 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 no. ¿El rey? No pensé de eso. ¿Hay algún significado para...? ¡Te encontré finalmente! ¿Qué? ¡Ostia, Morgana! No piensas que puedes salir de no pagarme de vuelta por ayudarte. ¿Esa voz? ¿Es tú, Morgana? ¡¿Cómo se sientas y me dejando el otro día?! ¿Qué pasa una mujer con esa voz? ¿El gato está hablando? Bueno, yo no perdono nada, así que... ¡No soy un gato! ¡Esto es lo que tengo que... Quiero cambiarlo a japonés, déjame! ¡Oh! ¡Esto fue un montón de problemas encontrar a vosotros! ¿Qué? ¿Pero tienen trabajo? ¡Te he perdido! Espera, ¿viste a nuestro mundo? ¿Eso significa que tienes que...? No necesitas una cuando estás a mi nivel. No sé si lo hiciste! ¡Porque me quedé muy perdido con el escape! ¡No es eso! ¡¿Por qué no puedes hablar?! ¡Eres un gato! ¡Uy hice un gato! ¡¿Por qué no puedo hablar?! ¡¿Por qué no puedo hablar?! ¡Depe! ¡¿Por qué no puedo hablar?! Heheheheh, you jokin' my goodness Hehehehe Hehehehe I heard you mention something about witnesses Hehehe Well, you shut up You know, I could tell you a thing or two about You were pretty close just a moment God, that condescending attitude You were still doubting me? He thought so No lo sé Hey, dame más Aquí, ponlo en tu baguette ¡Venga, tonto! Los monos son mejores que los gatos, venga ¡Hey! ¡¿Cómo se puede que te hagas? ¡Déjame más! ¡Déjame más! ¡Déjame más! ¡Déjame más! ¡Esos los orejos! ¡No seas tan malo conmigo! ¡No te vas a perder eso! ¡Tonto! 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 Dije que sabes cómo podemos hacer algo ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué? ¡Yep! ¿Qué? ¡No se puede convertirte a ti? ¡Puedes Weiss! ¡No se puede convertirte a ti el agrador! ¡Puedes que el colegio se le despejar! ¡Puedes que suele que la hebre! ¡Puedes que los guerreros no van a desaparecer! ¡Puedes que los guerreros no van a perder el peso en los armas! ¡¿Tienes porreo?! ¡Y Y ya que el pueblo ya no existirá, ¡Ey la que nunca existirá! ¡Aquí solo podemos traer la harina ¡Tonto! ¡Ey! No hay otra, tiene razón Desires are what we all need, the will to sleep, eat. What are you getting at? If all of those yearnings were to vanish, they may even die if they're not... So... They might die? What? Will you listen to everything I have? Would their death be our fault? Aren't you determined enough to face those... Hey, what do you f... Hay que arreglarse. For real? Sheesh, I come all this way and this is... That's not the point. Muerte al rey, haremos como la revolución francesa. A cortarle la cabeza, venga, a cortarle la cabeza. Rey sin cabeza, reino tanjante. Ah, he's in this... I'll come back later. Muerte al rey. I'll try and see if I can feed, come on. Bye bye. Vale, voy a guardar y voy a intentar hacerlo de japonés. What? Totito, ¿qué pasa? Peca! Teo pescado, venga, rudo. Vale. Eh... Que no, espérate. No, 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 no. Teo pescado, venga, rudo. Venga, rudo. Vale, salimos del instituto. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Vale, a ver, voy a intentar hacerlo. Si no, pues nada, no hay problema tampoco. O sea... ¿Pero eso es donde se mira? ¿Cómo se mira eso? ¿No es tú? No es tú. Pues sí, supongo que sí. ¡Fuma! Vale, gente, no os preocupéis, ya ahora seguimos. Es para cambiarlo. No, nada más. Creo que hay. ¿Ya está? No, hay que cargar el qué. ¿Ya está? ¿Sigue en inglés? ¿Qué? Pero... ¿No le dudo de qué? Oh, Dios, lloro. Va a ver. Sí, vale, vámonos. ¡Tuturú! Ahora sí. Personificación. Ahora sí. ¡Tuturú! ¡Sabi! Los japoneses son inferi... Venga. Eh... Voy a guardar. Antes no guardaba, ahora sí. Venga. Eh... Nickel de... Eh... I'm hungry. ¡Aterraza nos vamos! ¡Qué agobio, tío! Vale, ¿dónde vamos ahora? ¡No, a otra borde! ¿Para dónde vamos ahora? ¿Qué? Ah, pues hay el resto, tú sepadeo. Pues eso fue ayer, eh. ¿Eh, Chavi, la que le damos para ya barca no la digo? Por poco me quedo ahí. ¿What? ¿Qué? ¿No te gustaría eigentlich hacer el 212? ¿És realmente malo? ¿Para qué? ¿Para... ¿Esto es? ¡Sensei! ¡Hanasi gachigado! ¿What? ¡Shihono! ¡Hanasi gachigado! Adiós, soborno sexual. Seguro. ¡Oh, no! ¿Shihono? ¿Está bien? ¿Qué pasa, hermosa? Te pide una patada, ¿imagina? ¡Ibanjo! No, bueno, la oreja estaba puesta ya de por sí. ¿No está bien? ¿Cómo! Pues sí. ¿No está en la privacidad? A ver... Sí. Oh, por favor. ¿Han escuchado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Todos! Y tanto que si No es nada Y se va corriendo Pero Ahí corre Y se cae por la cadera Hostia Tenía hora La que te comento Mira Babybel Ven aquí ¿Dónde va? Porque te quiero Te he perdido Te he perdido Te he perdido Te he perdido Seguro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Yo te gusto? ¿Me gusta? ¿Con qué hemos ido? ¿Con qué he perdido? ¿Se trae la cadera? ¿Alga no? ¿Hay una deuda de la cadera? Lo sé ¿Lo sé? ¿Para 동resa a Dios? ¿Por qué nos llamaste? ¿Te dijeron el anillo? ¿No? ¿Qué? yo te ayudo prácticamente persona 5 comparte lore con el año pasado pues sí por eso es literalmente no, con el año pasado hablamos de Mane Maviver Lore pues has dado con el tonto más tonto que hay aquí soy yo qué padre es como la persona le metí porque le tuve que meter qué dicen ¿Qué tal si mueres? ¡Claro! Es lo que hay Podría pasar Pues ya la tienes De nada, hombre, es lo que hay Ok Ella A ti, mosa Si, que oro por lo menos ¿Suzui? ¿Caerlo? ¿Nani? ¿Camos? 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 Ay, maltratación Eh, no se tiraba por el barco en esta mujer, ni verdad No lo soporto más ¿Qué pasa, niñato? ¿Cómo estás, hombre? Esos son más que, más, ojalá es que toba, ¿sabes? No, 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 no No sé ni siquiera se va a quedar bien Ay, ejentuzo, aceito, ¿sabes? Bueno, mira que hora hay, son las 1 de la mañana ¿Ves? ¿Qué estás a dormir ya? ¿Pero, coño? Una cosa más Que no llegues tarde, coño Que tengo que hacerte la cena Y no sirve de nada, tú Que no llegues tarde, tú Te tiras Me quitas Y tanto A dormir Viernes 15 Hostia tío, de verdad Al final, tío Creo que han quitado Han quitado los pasos De bicis de estos, ¿sabes? Los carriles de bicis al final lo han quitado Se han quejado ya 4 personas Y es que Es que es increíble, o sea Sí, o sea A mí me parece genial que hayan hecho eso Realmente, ¿sabes? Porque Es que es una tontería Sí, la verdad, que lo digas La verdad, es una tontería Es una tontería, pero bueno ¿Qué es lo que hay? Sí, es un asco las bicis La soy divina y hay una La voy a romper luego Sí, yo también la voy a romper luego Con un bate Si mi padre tiene uno, lo voy a romper Sí, bien dicho, bien dicho Y bueno, es lo que hay Es lo que hay Esto y esta la necesidad La pasa de cebra Pero mira cuántas bicis hay Es que no tiene sentido Pues sí, qué mal rollo, ¿no? Bueno a todo el mundo Me llamo Antonio Soy vuestro profesor De conocimiento del medio Vaya a ver Lo que es bueno La ju... Los jud... Los jud... También soy... Eh, tiene mi misma corbata Que soy yo Que tiene mi misma corbata Que es increíble Mira Hay que hacer las cosas Y hay que hacer las cosas ¿Por qué está aquí adentro? No, no, no No, no, no Hay un gato Es la chola que tiene ahora Eh, eh, cállate Eh, tú tío Que es cuestión de un examen Que me van a Un fútbol de pelo Me hagan mierda ¿Qué pasa, coño? ¿Qué? No, no Ah, corre Coño, corre Vamos, fucking gaja What? Venga Toma por culo Viva gile El profesor ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Ay, no Vamos Vamos A correr, a correr Coño, vámonos Pero como que no Salta por la ventana Uy, 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 uff, uff Disculpe ¿Qué pasa aquí? No, no 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 Espérate, espérate Mierda ¿Qué? 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 Oh, ¿qué? ¿Qué? ¡Dónde te No 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 ha muerto no la gente grabando se está pasando aquí vamos vamos no ... No, no... Sorry. No, no... ¿Eh? ¿Por qué no seP? ¡Shiro! que estaba yo ahí que estaba yo ahí al final o sea que estaba yo al final o sea mira al Ryuji a la izquierda del todo recto hay un tío como mirando para la derecha hay modo de perfil parezco yo tío o sea no el de gafas sino el otro que hay ya sabe algo y tanto ya no me he cansado de tanta tontería y también que abres coño que falta la muera no lo corría me estás tocando los cojones ya toto, totito que no lo cuentes ya estamos hartos ya de tanta tontería eso queremos saber nosotros que pasa que? que? me cago hijo de puta ah de luego morgana y yo también voy a buscarlo será cabrón que está? donde está? se va por aquí? yo no me conozco en el instituto para arriba seguro y tanto que vamos para allá y me apunto a pegarle de hostia coño hijo de puta que porque te meto una que te arreo lo que te digo lo que oyes que meto una que te arreo que es suficiente que es suficiente ¿qué? 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 yo ya veo lo que eres llevando lo que eres llevando ¿qué? no hay que ver no hay que ver nada hijo de puta te mato te mato te mato ¿qué? 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 tranquilo me tiene porque lo voy a pegar yo le voy a pegar yo tranqui darte ahora sí ya hombre te voy a pegar yo le voy a pegar yo a noel ¿puedo? ¡No puedo! ¡Esto es todo! ¡Ya puedo! ¡Esto es lo que pasa! ¡¿Esto es lo que pasa?! ¡Esto es lo que pasa! ¿Quién es que se trata de un hombre que está en el mundo? ¡Pues te digo yo unos cuantos! ¡Mishima! ¡Solviendo! ¡Solviendo! ¡¿Hmmm?! ¡Solviendo! ¡No hay talento! ¡Solviendo! 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 ¡Esto es lo que pasa! Se va a tragar su palabra, y otra cosa más. Vamos a ver lo que es bueno. ¡Conyuña! No, no, que borrara el camino. Pero es lo que nos interesa. Se. Por su culpa se va a tener que morir. ¿Te. Estoy de acuerdo. el tonto el tío este nos va a pulsar del Montperdue pero bueno es más ventaja que desventaja no podemos no podemos Podemos... sufrir riesgos, ojo. Venga. Está malito. Ya veo. Mola. Tanto que levantará. Está todo. What? Tanto que levantará. Oh, my good name. ¡Use! ¡La Use! ¡A tu río! Tanto que levantará. Tanto que levantará. Tanto que levantará. ¿Es la misma ropa? ¿Es la misma ropa o es diferente? Es diferente, ¿no? Tanto que levantará. ¿No? Tanto que levantará. Tanto que levantará. Tanto que levantará. ¡No! Venga. Que no puedes estar aquí. a donde yo quiera estos lores cállate a la boca gato a donde yo quiera ¡Oh! ¡Para la verdad! ¡Oh, eso es verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ato! ¡Ay! ¡Ese es el mismo! Si, ¡me dice! ¡No me gusta este doclor! ¡No me gusta! ¿No me gusta? ¡No me gusta! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que? ¿Cómo es Monade? Bueno, si me gusta el Joker, pero no me voy a decir nada. Bien, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, que no me sueltas. Puedo ver mi traje? ¡Puedo ver mi traje! ¡Vamos a ir a la ventana! ¡Vamos a ir a la ventana! He hecho la ventana de la ventana! Vuelve a la ventana de la ventana de la ventana de la ventana. No, no es lo que me gusta. Voy a hacer la ventana de la ventana de la ventana de la ventana. ¿Vale? que está guapo esto estamos mexicanos no no pero los demás son tontos los demás para que esperar niña de ahora veis morgan es mujer porque pone sirvienta sin mujer o sea si es hombre ya sé que chico pero que pone sirvienta y arca japonés de allá pero si es un gato de aburro de asqueroso a ver pero tengo que estar aquí tengo que comprar pero tengo que estar aquí dos horas y media pero es que los demás no quiero tampoco para el repos de samurái a ver qué es esto que es mierda eh tío me gusta el que llevo es que no voy a estar dos horas mirando los trajes a ver a ver vale soy hitler vale soy hitler ok me gusta el que llevo eh por favor me gusta el que llevo ya no me seáis si somos nosotros elegante hasta para esto por aquí no en dos vamos a ver vamos a ver estos son enemigos no son enemigos no son enemigos no 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 Pero Viva Mbappé, adoro Viva, adoro, adoro ¡Suscríbete! Jejeje ¿En serio? ¿Pero no hay daño? Tengo cinco hijos Disculpa, no hay nada conmigo ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¿Masi? ¿Que no? ¿Que no? ¡Venga! No hay nada conmigo No hay nada conmigo ¡No hay nada conmigo! ¡Suscríbete! No me conchiste, jajajaja ¿Majikarp? ¿Majikarp? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mejor! ¡Yo estoy vindo! Es que no te vayas ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes ¿Qué? no entiendo lo que quiere que haga ah vale no entiendo ¡Suscríbete! ¡Toma, tonto! ¡Avila! ¡Esa mismo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Que mal rollo, tío! Xavi, ya me despamo Osea, despamo, a ver O, uuuh O, no me nari, con ben Ahora hay que matarlo, ¿no? A todos No, 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 no No, 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 no... Jeje Jeje Ok Espabila Commander Enrique Animación financing Verge la vida ¡Eso es el objetivo de esa fuerza! ¡Eso es más grande! Mierda, fui malito Mierda, coño 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 Mierda, coño